Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Luego de haberlo visto como el galán protagónico de la telenovela Dulce Amargo, Eric Heiser se reta a sí mismo al interpretar en teatro a un enfermo de Sida. Creo que cada año mi carrera se pone mejor, al menos lo disfruto mucho más el proceso y llegan personajes más interesantes a mi vida. Regreso al teatro, que era fundamental para mí, en una obra que se llama Un corazón normal. Vamos a estrenar el 11 de octubre, es una obra en la que también participan Hernán Mendoza, Eduardo Arroyuelo, Edgar Vivar, que para mí es un placer poder compartir con él. Es una obra que habla de los primeros casos de Sida que hubo en Nueva York. Está basado en hechos reales y la persona en la cual está basada mi personaje, si muere de Sida, voy a interpretar a una persona de preferencias sexuales, homosexuales. Pero este no es su único proyecto en puerta, pues en breve comenzará las grabaciones de la nueva producción de Argos Televisión. Puede decir que se llama Camellia La Tejana. Al parecer arrancamos a mediados de septiembre y también te puedo decir que es una de las cosas que más me entusiasman en la vida. Voy a interpretar a Emilio Varela, que pues puedo decir, yo siempre digo que pues esa canción, ese corrido es parte de todos los mexicanos, es parte de, siento que de mi sangre porque la he escuchado desde niño. Entonces también tener la fortuna de poder interpretar a un personaje que conozco desde niño, pues es maravilloso. ¿Y es el protagónico también? Es el protagónico junto con Sara Maldonado. Para no lo cuentes, Elizabeth Zoria, Cadena 3.